Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos una vez más al lugar donde diariamente puedes conseguir las mejores noticias del país. Una situación irregular está girando en torno a la familia del mago maestro de la desaparición y ex chavista Hugo Carvajal. Sí, así es, y es que algunos medios de comunicación habrían afirmado que la hermana del pollo Carvajal ha desaparecido de su residencia y lo más preocupante es que la policía del estado ha dicho, supuestamente, que desconocen algún detalle sobre este hecho. ¿Será que el don de la desaparición es una cosa familiar? Bueno, no lo creemos, pero lo que sí puede suceder es que el régimen tenga sus manos metidas en esta situación y no quieren dar ningún detalle al respecto. ¿Qué estarán tramando ahora? Bueno, en breve te comentaremos esta y otras noticias de tu interés, así que quédate con nosotros hasta el final del video y no te olvides de compartir esta información con tus familiares y amigos. Tal y como les comentamos, los cuerpos de seguridad del estado Monagas han dicho que desconocen sobre la supuesta detención de Vilma Carvajal, hermana del ex jefe de inteligencia militar Hugo Carvajal, ocurrido desde este sábado 18 de enero de 2020 en su residencia ubicada en la población de Viento Fresco, municipio sedeño situado en la zona oeste del estado. Una fuente policial indicó al portal digital El Pitazo que Carvajal no fue aprendida por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, como se indicó en redes sociales este domingo 19 de enero. La persona aclaró que la FAE sí realizó un operativo en Viento Fresco este fin de semana, pero que estuvo relacionado con un vehículo solicitado. La fuente igualmente precisó que el organismo no cuenta con calabozos ni en Maturín ni en los otros 12 municipios del estado, por lo que descartó la versión de que se encontrase en uno de estos y también la que apunta un supuesto allanamiento de la residencia. A principios de 2019 en Monagas también se corrió un rumor sobre la detención de la mujer. De Vilma Milagros Carvajal Barrios no se ha sabido nada desde que salió de la alcaldía de Sedeño en 2017 cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, le negó la reelección y decidió apoyar a quien fue el diputado del Consejo Legislativo, el también oficialista Humberto González y la última vez que posteó algo en su cuenta de Twitter, arroba Vilma-abajo-cb, fue en agosto de 2017 y un retuit del presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Carvajal Barrios fue alcaldesa durante el periodo 2013-2017 para el partido del gobierno. Su gestión no se caracterizó por ser la más eficiente, según denuncias hechas por habitantes de Caicara de Maturín en esa oportunidad. Los mismos residentes la señalaron como la culpable de que los servicios públicos desmejoraran en la zona. Otra desaparición extraña que fue reportada en los últimos días es la de René Zapata, representante de la Federación Venezolana de Maestros. Luego de las constantes propuestas del Gremio de Maestros del país realizada la semana pasada, los organismos de seguridad del régimen se llevaron al dirigente y a su esposa luego de participar en la sesión de la Asamblea Nacional, que se realizó en el latillo el pasado miércoles. Por eso el Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital denunció el viernes la desaparición de René Zapata, secretario general de la Federación Venezolana de Maestros. Aseguró que Zapata habría sido maltratado y secuestrado por los cuerpos de seguridad del Estado y como les comentamos los organismos de seguridad, se llevaron además a la esposa de Zapata, quien es también miembro de la Federación Venezolana de Maestros. Entre tanto, los movimientos sindicales de todo el país exigieron la liberación inmediata de Zapata y su esposa. René Zapata fue uno de los maestros que tomó la palabra el miércoles 15 de enero durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que se realizó en la población del latillo. En dicha sesión, el secretario general de la Federación Venezolana de Maestros hizo un llamado a una huelga general. El dirigente sindical también pidió a nombre del gremio que el Parlamento apruebe la dolarización del salario para los docentes. El régimen secuestró el Palacio Federal Legislativo, pero no nos van a secuestrar nuestro derecho de protestar en la calle. Manifestó ese día. Maestros de todo el país reactivaron esta semana las protestas para exigir salarios dignos y mejores condiciones de trabajo. Durante una manifestación que se realizó el miércoles en conmemoración al Día del Maestro, colectivos agredieron a los docentes en la Plaza Bolívar de Caracas. Por eso, desde la Secretaría de Educación del Partido Primero Justicia, exigen la liberación del colega René Zapata y su esposa. Dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros del Estado Miranda, igualmente hacen un llamado a todos los colegas para activarse en la lucha por la liberación. Por otro lado, y ahora que hablamos de desapariciones y escapes, les contamos que en días pasados a Nicolás Maduro se les salió un chinazo acerca de una información que la mayoría desconocíamos. Nicolás Maduro aseguró que tenía conocimiento de la sublevación militar del 30 de abril del año pasado, desde 10 días antes. Ese día, el presidente interino Juan Guaidó, acompañado del expreso político Leopoldo López, llegaron hasta el distribuidor Altamira de Caracas, en donde estaba concentrado un grupo de militares y funcionarios policiales. Guaidó logró acordar con Manuel Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la salida de López, líder del Partido Voluntad Popular, quien cumplía arresto domiciliario. Lo dejé fluir para ver hasta dónde podían llegar los tentáculos de las conspiraciones. Así lo manifestó en una entrevista concedida al periodista Antonio Fayola de The Washington Post, insinuando que había dejado escapar a Leopoldo López. En otras palabras, esto significaría que el líder del régimen socialista tenía conocimiento de los planes de escarcelar a López. Sin embargo, Figuera negó al medio estadounidense las afirmaciones de Maduro. Realicé mis funciones normalmente con Maduro hasta el 29 de abril. No tenía conocimiento de la conspiración contra él. Él nunca hubiera permitido voluntariamente que Leopoldo López quedara libre. Así lo aseguró Figuera. Y en otra tónica, Nicolás Maduro también aseveró que son mentiras las acusaciones en su contra, que lo vinculan con grupos insurgentes. The Washington Post le realizó una entrevista a Nicolás Maduro y este se burló de las personas que mencionan que su régimen está ejecutando acuerdos con grupos colombianos y del Medio Oriente, teniendo como objetivo que estos operen en el territorio venezolano. Al ser preguntado al respecto, el dictador exclamó Me hace reír. Son mentiras difundidas por medios de comunicación antirevolucionarios de derecha, mencionó seguidamente. Por cierto, justamente la periodista experta en temas militares, Sebastián Navarraez, que no la vamos a tildar de extrema derecha, sino que realiza un gran trabajo investigativo para narrar la cruel realidad de lo que ocurre en Venezuela, fue quien aseguró que la Fuerza Armada Nacional no termina de aceptar a Nicolás Maduro. En el programa La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, difundida por EBTV Miami, Barraez dijo que hay que hacer una diferencia entre el alto mando militar y los integrantes de la Fuerza Armada Nacional como tales. Uno de los grandes errores que cometió Nicolás Maduro cuando llegó al poder fue creer que conocía el mundo militar y aún hoy, el mundo militar no acepta a Nicolás Maduro, porque la Fuerza Armada Nacional tiene una manera de funcionar que Maduro ha tenido que garantizar para poder mantener esa lealtad, aseguró. Por otra parte, dijo que el presidente Juan Guaidó tendría que recomponer su relación con sectores militares y tiene que tener un jefe militar, una referencia relacionada con Juan Guaidó. Sebastiana dejó claro que ni Vladimir Padrino ni Diosdado Cabello tienen verdadera influencia en la Fuerza Armada Nacional, pues lo que tienen es parcelas. Explicó que quien más liderazgo tenía era Padrino, no solamente por el rango militar, sino por su relación con sus subalternos, pero eso se ha ido perdiendo. Otra persona que se ha encargado de mostrar al mundo algunas de las verdades sobre el régimen es el joven Daniel Di Martino, quien no es periodista pero fue uno de los venezolanos encorgados de mostrar a Donald Trump la realidad que se vive en Venezuela a causa del régimen de Nicolás Maduro. El secretario del partido 20 Venezuela en Estados Unidos estuvo en la sala oval de la Casa Blanca con el presidente norteamericano y otras víctimas de represalias del Estado, entre los que se encontraban la famosa cubana Shirley Ávila de León. Daniel Di Martino afirmó a periodista digital estar convencido de que el gobierno de Pedro Sánchez era el más colaboracionista con la dictadura de Cuba y Venezuela. Una situación que se agrava cuando se ve que Pablo Iglesias y Podemos son socios del gobierno, no solo por la financiación que han recibido de los regímenes comunistas, que eso es para estar en la cárcel por ser ilegal, sino porque se ponen la camiseta de Hugo Chávez y defienden todas sus medidas. Un cóctel al que Daniel Di Martino sumó la fuga de Hugo el Pollo Carvajal de las manos de la justicia y las fuerzas de seguridad de España, lo que afirma que no hubiese sucedido si Pedro Sánchez no hubiese estado en la presidencia de España. Lejos de creer en las coincidencias del joven venezolano, considera fundamental un giro radical en las ideas del Partido Socialista de España y de Podemos para que empiecen a defender los derechos humanos en otros países, así como exigen que se cumplan en su territorio. Daniel Di Martino considera que unas elecciones parlamentarias en Venezuela no pueden suceder con Nicolás Maduro en el poder. Y en este sentido ha adelantado que el partido político 20 Venezuela no se presentará a los comicios bajo dichas condiciones, pero si cree que el resto de los partidos de la oposición participarán en un proceso electoral que no cumple con las garantías mínimas de transparencia. Y así nos despedimos por el día de hoy, nos vemos pronto. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Gracias.